hola hola nuevamente bienvenidos al canal libros y trascendencia el canal para amantes de la literatura profunda y hoy les voy a traer un chileno el segundo creo en el canal su nombre es benjamín la batut y el libro es un verdor terrible que en inglés se llama when we cease to understand the world es el chileno revelación del año 2021 del año pasado así que creo que es un libro muy interesante con su propio género así que allá vamos los altos líderes del reich en cambio saborearon algo muy distinto cuando su guerra relámpago fue extinguida por las tormentas de fuego de los bombardeos aliados cuando el invierno ruso congeló las orugas de sus tanques y el führer ordenó destruir todo lo que tuviera valor dentro del territorio nacional para no dejar más que tierra quemada a las tropas invasoras enfrentados a la derrota absoluta superados por la imagen del horror que habían invocado sobre el mundo eligieron una salida rápida mordieron cápsulas de cienuro y fallecieron ahogados en el dulce olor a almendras que emite ese veneno una ola de suicidios que arrasó a alemania en los meses finales de la guerra sólo en abril de 1945 3.800 personas se mataron en berlín así dice un pasaje del primer cuento que abre el libro llamado azul de prusia es un cuento increíble lleno de hermosuras de hermosas comparaciones y saltos temporales que nos llevan desde los oficiales nazis muriendo por la misma sustancia con la que asesinaron las poblaciones judías en sus manos hasta la creación de pinturas a finales de la edad moderna es decir a finales del siglo 18 si la creación del pigmento azul en 1782 no es narrada desde el método original que era la molienda o el molido de la piedra lapis lazuli y a este nuevo método que desencadenará uno de los venenos más mortales que hasta el día de hoy la humanidad conoce es muy extraño enterarse de que este veneno fue una casualidad la necesidad de teñir pinturas de realizar cuadros de arte de no sé teñir la alfombra el tapiz las cortinas lo que fuera no creo la comida en ese tiempo fue el origen de este veneno el autor entonces nos retrotrae a este periodo y nos explica o nos narra la vida por ejemplo de científicos tétricos cinéticas como john conrad vipel que con sus experimentos de animar quimeras o cuerpos unidos con hilos mediante la electricidad inspirarían la novela de frankenstein de marie shelley en el relato de estos científicos entonces conocemos a car wilhelm schill o algo así que en 1782 revolvería un potecito de azul de prusia este pigmento creado para teñir cosas con una cucharadita de ácido sulfúrico creando el cianuro además también nos da unos ciertos links o conexiones que en la historia en que por ejemplo este mismo científico crearía un tipo de verde fosforescente de arsénico compuesto con arsénico que llegaría a matar al mismo napoleón bonaparte ahora pensándolo bien no recuerdo que fue hace tanto tiempo que hubo un problema en chile al menos que tuvieron que sacar un montón de juguetes de provenientes de china por este mismo asunto de teñir o buscar el color con arsénico así que la búsqueda de color algo tiene ahí algo hay que preocuparse que usted está buscando el rosado más rosado que creo que vi por ahí en instagram cuidado puede estar ante la puerta de un desastre finalmente el autor mediante saltos temporales y conexiones tanto forzadas nos llevan al pero que funcionan si tengo que decirlo funcionan son interesantes para personas que no le gustamos de la historia nos llevan al científico fritz haber que fue el ganador del premio nobel de ciencias o de química y que también fue el creador de la mostaza obviamente este científico no ganó este galardón por este gas que traumaría a todos los líderes del mundo y que nunca se volvió a usar después de la primera guerra mundial este científico lo ganaría porque él fue capaz de ordeñar nitrógeno desde el aire como si fuera una vaca por así decirlo como si fuera no sé cosechar extraer nitrógeno del aire y a través de otro científico carl botch creo hicieron este proceso industrial este proceso industrial de así saca nitrógeno y ya y qué tanto es uno de los inventos que ha cambiado el mundo radicalmente porque permitió la explosión demográfica del 1.6 millones de habitantes que existían en ese tiempo a principios del siglo 20 a los 7 mil millones de habitantes que somos hoy en menos de 100 años así que es un invento que lo cambió absolutamente todo el producto de este fertilizante de este proceso químico industrial es llamado el salitre artificial para mí cuando yo lo estaba leyendo yo que soy profesor de historia en chile fue como qué onda si me voló a la mente porque yo siempre hablaba del ciclo del salitre que fue un recurso que el salitre natural que se que chile obtuvo mediante la invasión hacia bolivia y perú y que ellos en cierta forma basaron la economía durante casi 50 años exclusivamente en este material y que en algún momento producto de la primera guerra mundial a pesar de que se necesitara por la la pólvora que también era un instrumento para eso además de falta de ayudar la fertilización de los suelos en un momento la economía se terminó específicamente porque los alemanes siempre y yo decía repetía como el oro habían inventado al salir de sí 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 yo decía ya está ahí pero nunca se me ocurrió investigar más allá nunca se me ocurrió saber cómo era el proceso y tampoco quiénes fueron así que la ignorancia la ignorancia no el libro para enfatizar la importancia de este descubrimiento nos cuenta como los europeos por ejemplo desenterraban osamentas y de luego las molían de campos de batalla donde ellos sabían que hubiera un campo de batalla donde sabían que iban a ver el cadáver no se molían y después ese mismo nitrógeno que venía de los cuerpos de humanos se esparcía en los campos de cultivo y se obtenía entonces lo necesario para esta explosión demográfica este alimento es increíble entonces pensar como france javier o javier no sé siendo el responsable de las muertes más terribles por el gas mostaza fue también el responsable de la explosión demográfica de más de cinco mil millones de habitantes es decir eso es lo que de lo que trata el libro es la doble cara de la ciencia está que está al borde del abismo pero también a puerta del paraíso tecnológico el libro también nos relata como este señor fritz haber al morir siente una culpa y cuenta sobre esta en una carta a su mujer por eso cito había alterado de tal forma el equilibrio natural del planeta que él temía que el futuro de este mundo no pertenecería al ser humano sino a las plantas ya que bastaría que la población mundial disminuyera a un nivel premoderno durante sólo un par de décadas para que ellas fueran libres de crecer sin freno aprovechando el exceso de nutrientes que la humanidad le había legado para esparcirse sobre la faz de la tierra hasta cubrirla por completo ahogando todas las formas de vida bajo un verdor terrible hermoso no a mí me encantó esto porque claro ahí viene el nombre del libro y fue como son los los terrores que tienen los científicos que realmente cambiaron el mundo es decir hasta dónde llegan las consecuencias de mis actos y si alguno de ustedes ha visto alguno de los documentales sobre chernobyl darán cuenta cómo la naturaleza floreció de manera inmediata a pesar de la radiación es decir la naturaleza es mucho más resistente de lo que muchas veces pensamos nos gustaría así que quizás se nos viene ese mundo del verdor terrible una vez rusia acabe con todos rusia bueno y los países desarrollados no seamos rusia fóbicos porque yo soy más gringo fóbico al terminar ese cuento azul de prusia el libro ha de paso a otros relatos de científicos que en cierta forma a mí me recordaron las películas como pi en caos o una mente increíble una mente una cosa así a una mente brillante y es porque claro nos nos adentra a este mundo científico físico matemático que parecieran que ellos pueden ver una realidad que está más allá de los ojos de los gentiles de los que no dominan esas disciplinas y que en cierta forma lo lanzan a un paso de la locura el primero de ello es schwarzschild que fue un científico y oficial alemán que soñaba con un nuevo copérnico con el surgimiento de un nuevo copérnico y que murió en la primera guerra mundial pero que fue fundamental en el descubrimiento de la teoría general de la relatividad de albert einstein con él la pieza fundamental de la teoría con respecto a los agujeros negros otro relato por ejemplo es acerca de chinichi mochizuki que es un japonés que descubrió una de las enigmas de los enigmas matemáticos que es a más b igual c y él entonces dice bueno yo descubrí esto lo postea en un blog y un montón de científicos empiezan a decir hoy parece que realmente lo hizo y lo llaman a una universidad de francia a exponer su descubrimiento que es lo que pasa que de pronto él borra una vez él va para allá y que por un producto de un malentendido con guardias borra este resultado y se opone hasta el día de hoy a dar alguna luz con respecto a su teoría entonces mucha gente dice a le dio el mal de gozendrik y gozendrik fue un científico que creció en francia porque no era francés original que se acercó a lo que él el cuento tiene como título el corazón del corazón de las matemáticas gozendrik entonces de pasar a ser un gran investigador a un gran profesor universitario llega a vivir como un vagabundo o como un hippie preocupado de la ecología y pareciera que en algún momento al final de su vida tiene un encuentro este japonés y este francés por lo tanto ellos comparten un secreto que hasta el día de hoy nadie ha dilucidado y que nos dice que muchas veces parece bien mejor detenerse en esta carrera profunda por la por el conocimiento y decir hasta acá llegamos porque quizás quizás que no sé en verdad el libro no lo hizo así que puramente podemos especular especular que muchas veces más sensato destruir todo lo que tiene que ver con nuestro prestigio pero conservar la sensatez de nuestra vida bueno y lo último relato que es casi la mitad del del libro nos cuenta sobre chopenauer y heisenberg yo conocía solamente a chopenauer y la famosa caja y que la realidad en nos no es aprensible y sus comparaciones pero no conocía a heisenberg de hecho lo conocí conocía esa película solamente por que walter white cierto en breaking bad se había puesto ese sobrenombre de traficante así que así de ignorante nuevamente y este es increíble qué tan distintas pueden ser las visiones con respecto a lo que ya se está conociendo como la física cuántica los relatos de estos dos científicos están llenos de melago megalomanía obsesión locura buscan la validación con el resto y ambos se fulminan en dos teorías excluyentes el conocimiento entonces para heisenberg solamente puede ser representados en una sola faceta que vendría siendo la de los números y bastante dinámica bastante tridimensional cua dimensional y es decir no es imposible entender la realidad completamente y en cambio chopenauer de la misma escuela que a instan ellos prefieren metáforas visuales como la del famoso gato famoso gatito así que citó en el sustrato más hondo de las cosas la física no había encontrado una realidad sólida e inequívoca como lo que añoraban jordinger y einstein regida por un dios racional que tiraba de los hilos del mundo sino un reino de maravilla y extrañeza dijo el capricho de una diosa de múltiples brazos jugando con el azar esta teoría entonces se llamaría la interpretación de copenhauer porque ahí fue el lugar de la conferencia en que se enfrentaron estos tipos incluyendo a einstein y einstein día tras día se daba cuenta que él no podía hacer nada no podía rebatir la teoría de heisenberg y su maestro que no me acuerdo el nombre pero así sí que lo quieren googlear ahí y saber que la interpretación de como en jaú y en un momento admite la derrota tanto así que su rendición queda patente en la historia con su frase tan citada que dice dios no juega a los dados con el universo y ellos le responden no es nuestro lugar decirle a él cómo manejar el mundo así que todo esto en cierta forma rebate también el mito de que einstein es el sujeto más inteligente del mundo conocido hasta ahora y que de hecho fue rebatido y vencido cuando él estaba vivito y colia el libro entonces termina con un epílogo que en cierta forma nos viene a decir todas las inspiraciones o de dónde él saca las historias y es bastante bueno porque desde ahí se ve la impronta de chile ahí vemos también de por qué surge este libro porque muchas veces raro no se ve nada de lo que es la chilenidad no sé los latinoamericanos y que eso de verdad existe o la identidad del autor es decir se ven se notan unas ansias de universalidad y muchas veces te hacen llegar a preguntar en el libro que es lo que me gusta que es lo que está acá que cuánto es el aporte del autor y cuánto en verdad se lo debe a los hechos porque si lo pensamos el periodo entre guerra y los nazis es como ya casi un best seller por sí mismo entonces uno llega a preguntarse si este éxito fue un one hit wonder es decir como la primera o única obra que va a existir del autor que va a trascender o tiene cosas más cosas preparadas bueno yo me enteré del libro porque el año pasado a finales empezaron a salir noticias por ejemplo en algunos medios chilenos que decían que nuevamente un autor chileno destacado por el new york times y que está considerado entre los mejores 10 libros del año una cosa así gracias new york times por rescatar a nuestros autores que es una mierda y en verdad también de otra mierda salía que era que a barack obama le había gustado un libro estaba entre sus recomendaciones siempre que él se dedica ahora como expresidente a recomendar y bueno yo decía entonces tengo que leerlo porque no a pesar de que las recomendaciones no me gustan si me gusta bolaño a mí siempre me sorprende verlo por ejemplo cuando estaba en australia lo veía en las hay en las por en los lugares que bolaño borges siempre un montón de libros de él con garcía marqui y después nada es decir un libro con suerte no sé de otro uno que otro autor por no nombrar y acá en japón también lo mismo un montón 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 de bolaño y de borges y de garcía marqui entonces como a estos son los tres autores y estaba un año y es decir este tipo que murió con 50 años y que ahora benjamín la batut comparte este logro no sé me llamó la atención y lo leí y acá estamos así que para no quedar como los pobres idiotas que se dieron cuenta que tenían un premio nobel en su propio país cuando se lo dieron a gabriela mistral y que después quedaron tan choqueados que se demoraron siete años en darle el premio nacional es muy ridículo eso es típico del mal de malinche latinoamericano o los mismos que el año pasado estaban especulando quién iba a ser el el autor galardonado por el nobel y de repente aparece abdul razaq gurnah quien es para no pecar de eso vengo aquí a hablar de benjamín la batut compatriota aparte un tipo que se ve bien y tiene su tatuaje tiene un afro interesante me he leído de hecho otro libro de él que se llama la antártica empieza aquí y yo creo que es un autor que no necesita de la diosa clio para hacer de sus creaciones así que yo le tengo fe a pesar de que lo haya cuestionado anteriormente en una entrevista que encontré dejo el link en la descripción nos cuenta que él también estuvo cerca del abismo de cara del abismo de una buena silla ahí enfrente porque se hace una comparación también con bolaño que él tuvo también un exilio en un campo de cerca de barcelona y que lo tuvo en el litoral de chile y una una vida llena de soledad de asetismo donde el éxito o la comunión con la sociedad está muy lejos así que me gustó mucho una cita así que ahora la leo y que en cierta forma nos hace preguntar si este tipo de experiencias te lleva a la genialidad como autor o no entonces el vacío no tiene biblia no hay una oración que rezarle no tiene nombres como los dioses ni tampoco atributos no tiene vanidad como el diablo así que no se deja engatusar no puedes pactar con el vacío no te queda otra cosa que la renuncia el caer de rodillas o la risa la risa alocada que es capaz de llenar ese espacio y hacerlo estallar porque esa es la gracia el vacío está apreñado lleno de formas potenciales y si llegas ahí por el camino que sea lo importante es traer algo de vuelta como esos sueños en que despierta dentro de una tienda de dulces hay que llenarse los bolsillos y salir corriendo con la esperanza de que al abrir los ojos en tu mano aún tengas un candy en la palma de la mano no sé por qué dice candy en vez de dulce pero bueno me gustó me gustó es esa forma de entender el abismo el vacío la desesperanza y la entrega no sé como que congenio tengo no sé un lazo ahí si de sideral con el compadre y bueno eso sería todo les quería dar explicaciones no pedir disculpas no estoy para eso de que bueno no había podido subir ningún vídeo porque me cambié hacia japón me estaba medio complicada con el idioma es el periodo para buscar trabajo y también porque anduve turista turisteando también falleció mi suegro así que harta otras cosas y eso no ayer impedido realizar algún vídeo así que espero que lo entiendan y a pesar de que todas las personas dicen pero ricardo por favor vuelve a hacer algún libro en canales en el canal de libros y trascendencia yo creo que nadie me lo dijo pero bueno acá estamos de nuevo con mi pequeño aporte a la humanidad espero que disfruten que es la gracia porque muchas veces en este tiempo hemos no sé moderno contemporáneo no tenemos el tiempo para leer tampoco el dinero y a veces no sé yo al menos que es lo que hago que voy en bicicleta estoy cocinando a veces digo ya voy a mirar este compadre o esta mujer o comadre y me gusta no sé como una cuestión de entender que hay otras pasiones que son similar a la tuya y que eso más que nada les quiero decir que acá también acá hay o sea también hay acá un amante de la literatura y que en cierta forma está compartiendo lo que ha leído recomendando pero también entreteniendo así que si usted no tiene tiempo de verme la cara da lo mismo póngase un audífono escuche y reflexionemos juntos ojalá en los comentarios que me dejen así que eso nos vemos en el siguiente vídeo que va a ser de literatura japonés